Párate, dale un poco al coco, habla si acierto, calla si me equivoco, loco Yo paro cuando quiero, no eres delguero por escuchar a raperos Cuando un beat es tu inspiración, si escribes una tras otra canción Vendiste tu alma y tu corazón, lo hiciste al diablo llamado hip hop ¿Tú de qué me hablas? Yo no hago nada, solo abro tarros con la boca cerrada Mira tu bandana o tu gorra plana, la hora de la verdad no vale nada Tú y pambas caras, pendiente de bacala, vetando los bafles de un Citroën Sara Te subiste al carro y nadie lo esperaba, firmaron en tu cara una muerte asegurada No les gusta nada, nada es real, se meten con grandes por su carrera Aprendieron a odiar antes que rapear, y ahora dicen ser jefes de verdad No te pega mucho esa música, ponte reggaeton o algo radical Que no conozca a nadie y te hagas el guay, se harán conocidos para ti comercial No tienes criterio ni oído musical, no tengo estilo, tengo rúbrica Haciendo boom clapa como lúbrica, es sonido independiente y se llama rap